Hola y bienvenidos a la tercera parte de Limbo, nos quedamos, disculpen si en los últimos videos se escucha el audio, estoy probando un nuevo programa y no me sale como quiero que me salga, pero bueno, espero que ahora sí funcione, porque parece que me tengo que acostumbrar a una pequeña cosita pero bueno, es que en la dosis me están dando muchos problemas y bueno, vamos a esperar, ¿sí? porque mi única sabida es esta oh sí, funcionó, 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 ahora huye, huye el pequeño valiente acertitos no llegué no llegué vamos a subir abajo mierda mierda ¿por qué no llego? a ver a ver bien bien mierda es imposible estamos haciendo equilibrio estamos haciendo equilibrio más o menos que más y que No Ahora qué Entiendo Pero yo vi una caja por ahí Tú ven aquí Ahí está Ahora sí vamos Voy a llevarla por si acaso ¿Qué es esto? Wow Y necesito la caja Sube A ver si no funciona A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa? Esta es que acá pesa más que yo A ver si puedo No puedo atraer, a ver Que me estoy olvidando, a ver No hay nada Esa caja, necesito esa caja, pero no sé cómo sacarla de ahí No hay nada No hay nada No hay nada No es tan fácil, no me estoy dando cuenta ¿Qué es lo que me falta? A ver No hay nada 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 Porque creo que esa mayor idea me la estaba probando Y ahí está Ahora sí Como estuve detrás de la cámara Estuve viendo las manijas y era fácil Ah, creo que tengo que subir esto, ¿no? Ahí está Viendo sol Uf, por lo menos me mató la caída ¿Qué tenemos aquí? Hostia puta Hostia puta Oh, ahí te he quejar sobre las dos, ya entendí Vamos a esperar que venga No Vamos a esperar que venga Vamos a esperar que venga No, no tengo que perderse primero Algo mismo dice que no tengo que perderse primero はい No, no, no No, no No, no No, no 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 tú un idiota bueno, tengo la mejor idea y no llegué puta no, tengo que perder un poco más de tiempo a ver chau, sierra ¿qué tocará en este edificio de pruebas? hostia puta tú no eres peligroso, ¿verdad? 8 veces, creo que no queda más ¿qué clase de cosas es, en serio? ojo, ven aquí y esto no se mueve, o sea vamos, ven aquí vamos, puede ver que el tema se puede ser tan difícil ahora ¿qué tengo que hacer? creo que si me acerco no, ya entendí, creo a ver bien Ah, esto es lo que me da de las patas A ver, ven aquí Oh, esta cosa como me mira Oh, mierda Vamos, cae Oh Ahí estás No, no te ha solto, ahora sí te ha solto Otra vez no Oh, Dios También me dolió eso Estamos por aquí Lo tratamos por aquí abajo, a ver Ahí vamos por aquí ¿What? Me es lo que es interesante Pos Ah, faltó que llevar esto a poquito Vamos aquí Vamos a volver de nuevo Perfecto Perfecto Baja, 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 baja Y rodita esa me tenía que hacer contrapeso, ¿no? Bueno Ah, hay que poner el coso aquí Hostias, eso fue raro No Buena Bueno, ahí puedo tirarlos y romperme un hueso Bien No sé para qué Pero bueno, me la llevaré A mí se ve a ser importante A ver Pese que sí Ahora veamos esta palanquita Bueno, parece que acá se va Empuja Empuja No, no, no No Ay, sube ¿Qué te cuesta subir? Subir Vamos Vamos Bueno, la cara media Entonces aprieto Por aquí Qué jueguito Qué jueguito, ¿no? O, también si era útil Ah, yo entiendo Pues no llego Qué me estoy olvidando A ver Ah, si tiene la caja Sube Ahora sí Inteligencia pro ¿Y esto qué es? Oh, espera Hostias No 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 Claro No Claro Bueno Yo Mi Bien Y No рус Como Yo Oh, a ver, porque está muy lejos A ver Vamos a balancearnos Uh Uff Uff ¿Esto qué es? No lo puedo mover Otra vez sí Oh, mierda ¿Por qué todo se inclina? Hostia puta, ¿Esto es un puto gigante? Wow ¿Esto es como una puerta? Y me mataron No es justo Ahora sí Aléjate, aléjate Quiero poner fuera Ahí no me matará Uh, qué tortura es este juego Ahora sí Ya me voy a marear, creo Ya me voy a marear ¿Qué es esto? Oh Oh Yo voy a entender Ok, creo que lo entiendo Pues tiene que hacer muy rápido esto Ah, si no puedo conectarlo A ver Tengo una idea mejor No llego De aquí sí llego A ver De aquí sí llego Ahora sí Mierda Buena Oh ¿Qué es esto? Va mi muerte Va mi muerte Va mi muerte Va mi muerte Sí Oh Esto es siniestro ¿Verdad qué? Mini Me cago muriendo ¿En serio? Espera De que caiga la caja No, 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 no No ¿Qué haces? Malita mierda Vamos, vamos, vamos Última prueba Y cortaré hasta aquí Ahora hay que hacer esto bien ¿Sí? ¡Hostia puta! Mira que Esto se sigue moviendo Muy bueno Bueno, creo que lo dejaré hasta aquí Porque ya Ya vamos junto con el tiempo Así que nada Lo despedimos Hasta la siguiente parte del limbo Yo me despido Yo me despido Fue un gusto Y posiblemente Las últimas Serán las dos últimas partes O la última parte Eso lo veremos Yo me despido Y... ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!